Con permiso, hoy es 8 de septiembre. Es un día muy especial en el calendario de todos los que entendemos que está el Señor en el cielo y que su madre fue la Virgen María. Hoy es un día además un poco triste, enseguida voy con la actualidad, para quienes nos consideramos romeristas, porque es el primer programa de la pasión y la primera semana completa que estamos en esta tierra sin Faustino. Un hombre que le cantó a la ciudad, al amor, a la Semana Santa, al Rocío y a tantas cosas que usted y yo compartimos. Hoy este programa tiene que empezar con un poquito de la voz de un hombre romero de la Puebla que nos hizo emocionarnos, sentir, llorar, uno de los nuestros. La Puebla Esta historia que cuento de un hombre que he perdido en el mar de la fe He perdido en el mar de la fe Esta historia que cuento de un hombre que he perdido en el mar de la fe Esta historia que cuento de un hombre que he perdido en el mar de la fe Un mal día a uno por su nombre, nunca más visita el gran poder Un mal día a uno por su nombre, nunca más visita el gran poder Para que de un hombre que he perdido en el mar de la fe Volvió de nuevo a fe A contemplar en su puerta Jesús con la crua cuenta Su grito de gran poder Dice que cruzaba el pueblo que he perdido en el mar de la fe Dice que cruzaba el puente de barca Dice que cruzaba el puente de barca Dice que cruzaba el puente de barca Buscando el amor prohibido de una bella hembra Que estaba casada, que estaba casada Al otro lado del río El baño que era marrón Nunca pensó que casarlo Por obra de un adulto Sería para Sevilla Quinto de la inspiración La historia de 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 la historia Llorando una madre va Y en desidio y varales Llorando una madre va Hay macarena morena Hay consuelo para tus penas Y llanto con la dolor Y si en la copa estrella Esa mierda de pasión Me acostumbré a tus risas Sevilla Sevilla Me acostumbré a tus risas Sevilla Me acostumbré a tus risas Sevilla Sevilla La copa que la hacía Es seguidilla Y acá te que pegó la Venía en Sevilla Y no podía vivir Con un señor que la intentara Yo no podía vivir Si me acostumbré a Sevilla Aquí en el cuadro del vivir Señoras, señores Buenas noches Aquí arranca la pasión Enseguida doy lectura A la carta De la dimisión Como hermano mayor De Javier Criado Fernández Que desde hace aproximadamente Una hora y media Ha dejado de ser Ha presentado su renuncia Personal e irrevocable Hermano mayor De la hermandad de pasión En una noche En la que vamos a arrancar El programa Ha tocado así Hablando Del 400 aniversario De la hechura Del señor de pasión Que salió de la gubia De Juan Martínez Montañez Para eso está mi compañero Álvaro Rodríguez del Moral Esta noche aquí Enseguida vamos con esto Atención porque la noche Viene cargada De muchas cosas De todas esas cosas Que al final Hacen posible Todo este sentimiento Que se llama Sevilla Que se llama Semana Santa Todo siempre a flor de piel ¿Verdad? Manolo Esteban Buenas noches Buenas noches Víctor Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a echarle valor Y vamos a empezar Vamos a echarle valor Hay una chicotadura Del día de hoy Pero vamos a intentar Hacer una buena levantada Y vamos a intentar Que el día sea Y la corría sea buena María Mena Buenas noches Buenas noches Víctor Hoy tenemos a Don Abel Moreno Buena entrevista esa Vamos a pasarlo bien Muy buena Y tenemos también A una persona Que todavía no tiene Rostro para Muchos cofrades Pero lo va a tener hoy Arroba Archivo Cofrade Exactamente Esa es una de las cosas Que tenemos que Hemos lanzado esta nueva temporada De conocer y ponerle cara A esos tuiteros Que quieran compartir Bueno, tanto tuiteros Como también en cuentas De Instagram y de Facebook Y hoy pues tendremos La primera ocasión De conocer La cara que está detrás De Archivo Cofrade Yo creo que va a ser Una entrevista también Muy interesante Junto con la de Abel Moreno La forma de conocer Cómo trabaja en la Semana Santa Cómo la vive Y cómo se ve en el Twitter En esta ocasión Nacho Sánchez En directo para ustedes Buenas noches Buenas noches Víctor Bueno, se ha marchado Uno de los romeros de la Puebla Efectivamente A las marismas eternas Sin duda Una voz que le cantaba A la Virgen del Rocío Y sin duda Ya lo dicen Que cantar Y cantar a nuestras imágenes Rezar dos veces Una gran pérdida Que sin duda La Virgen del Rocío Lo tiene aún más cerca Yo creo que Será un privilegiado Estar cerca De las niñas de las marismas Señoras, señores Arroba la pasión CTV En Twitter También tenemos página En Facebook Lo que quiera Va a ser una noche Entiendo Que tenemos que compartir Desde la serenidad Desde la información Desde el compromiso Y desde el rigor Álvaro Rodríguez del Moral Compañero, buenas noches Ha querido el destino Que vengas a hablar Del señor de pasión A una hora En la que En estos momentos Los oficiales De la Junta de Gobierno Están aún reunidos En el Salvador Pues sí Las casualidades A veces se alían De una manera un poco Peculiar, ¿no? Pero lo comentábamos Antes fuera de cámara Lo interesante O la idea Que se nos debe quedar Es que lo importante Es el señor de pasión Lo importante Es la devoción Al señor de pasión Y como te decía También antes Las personas pasan Seguramente Que hay un morbo creado Que querrán Que hablemos Que comentemos Que digamos Pero lo interesante Yo creo Y lo que se celebra En este otoño Va a ser ese 400 aniversario De la hechura De una imagen Absolutamente fundamental En la historia del arte Y en la Semana Santa De Sevilla en particular Todo pasa Pero la pasión No acaba Jorge, ponme fotos antiguas Hoy en este plató Archivo Cofrade Para comentar con ustedes Instantáneas De otro tiempo Para saborear Para llevarnos al paladar Ahí están viendo A Rodríguez Ojeda En una maniqueta Para paladear Para paladear la historia De esta Semana Santa Que nos atrae tanto Que nos convence tanto Que nos emociona tanto Fotografías de otro tiempo Alguna cuenta Tenía que ser la primera Y fue Ahí están viendo Una grúa en Mateo Gago Ayudando a la hermandad De Santa Cruz ¿Verdad? Tantas instantáneas Que vamos a ver esta noche Yo sé que usted va a descubrir hoy Gran parte del archivo Poco conocido De la Semana Santa De otro tiempo Y sé también además Que lo va a disfrutar Lo primero que hacemos Ahí está el Correo Andalucía En la portada De la coronación De la Esperanza Triana Sácame de ahí Jorge Que si no me vas a enamorar Con esas imágenes Y me voy a enrollar Y ya verás Estamos en directo Muchas gracias Nacho Sánchez Vamos a Twitter A ver qué dice usted ya A esta hora de la noche En directo Arroba la pasión CTV Hoy principalmente Víctor Hoy es un día muy especial Para los cofrades Y también para los artibles Porque recordemos Que solo en Sevilla y provincia Tenemos 20 procesiones Debido a la festividad Natividad de la Virgen Por ejemplo Tenemos muchos compañeros Muchos amigos Que nos están tweetando fotografías Como por ejemplo Carlos Camacho Que nos decía El ciclo de las glorias Comienza de nuevo Con la Virgen de Guadalupe Acompañada por la banda De música del Sol Y nos adjunta una fotografía De la salida de la Virgen Hace aproximadamente Media hora Por ejemplo Más fotografías Jesús Díaz nos comparte Fotografías de la Virgen de Granada En la Puebla del Río Que hace 28 minutos Sigue todavía su procesión Por las calles de la Puebla Más fotografías Por ejemplo Nuestro papeletero Luis Miguel González Que lleva Varias Bueno Lleva informando Minuto a minuto casi De la procesión De la Virgen de Reglas De Chipiona O por ejemplo Varios tuiteros También nos han puesto Fotografías de la Virgen De Cinta De Huelva Vamos a dar lectura Si les parece A esta hora de la noche A la carta de dimisión De Javier Criado Que en el día de hoy 8 de septiembre En el que celebramos La natividad De María Vamos a Hoy ha sido La jornada Que ha elegido Javier Criado Para dimitir Para entregar La carta de dimisión Entiendo que esperada Por muchos cofrades Y a esta hora La Junta de Gobierno La recibe Valora Entiendo que Lo estará haciendo Desde la serenidad Como no puede ser De otra forma La carta que ha presentado El señor Criado Para decir adiós al cargo Dice textualmente así Dadas las circunstancias En las que me encuentro Fruto de la terrible Campaña de difamación Y acoso A la que vengo Siendo sometido He decidido presentar Mi renuncia irrevocable Al cargo de hermano mayor He venido Y continúo siendo Víctima De todo un enjambre De mentiras Y falsedades Que sobre mi persona Situación y actividad Se están vertiendo En redes sociales Y medios de comunicación Los causantes de ello Lejos de conformarse Con tenerme como diana Única De dicha difamación Ampliaron su círculo A mi familia más próxima Mi mujer Y mis cuatro hijos Todo igualmente Falso en su totalidad Tuve incluso Que suspender Temporalmente La actividad profesional Ya que la puerta De mi casa y consulta Estaba con periodistas Micrófonos y cámaras Intentando entrevistar A quien entrase O saliese de ella Ante la cohesión familiar Y cariño Que siempre me muestran Mi mujer Y cuatro hijos La emprendieron Y continúan haciéndolo Contra la junta de gobierno A pesar de ser conscientes Del daño Que le hacen a la hermandad Desde hace un tiempo No contesto Con todo el daño Que están haciendo No solo a mi persona Sino también A cuanto se relacionan Conmigo Han emprendido Otra feroz campaña Contra las autoridades Eclesiásticas En base a un supuesto Y falso trato De favor Por sus de nuevo Falsas afirmaciones De haber tenido Como paciente Al máximo pastor De nuestra archidiócesis Con lo cual Se incide de nuevo En insidia Falsedad Y difamación Ya no solo Soy yo Ni mi familia Ni la junta de gobierno De la hermandad El objeto De tan terrible Ensañamiento Sino todo lo que pueda Moverse alrededor Sea a costa De las falacias Y mentiras Que sean Por todo ello Dada la circunstancia Presento mi renuncia Irrevocable Tras 15 años De ejercer El cargo Gracias por vuestro Apoyo mayoritario Expresado Libremente En las urnas Cada una de las cuatro veces Que me he presentado Gracias por vuestro También mayoritario Apoyo en todos Y cada uno De los cabildos Generales Ordinarios Y extraordinarios Celebrados Durante dichos periodos Gracias por vuestras Llamadas Y mensajes de apoyo Gracias a todas Y cada una De las juntas Que han colaborado Con la hermandad Durante este tiempo Y gracias sobre todo A mi mujer E hijos Que de forma Tan inquebrantable Me han apoyado siempre Y para terminar Un fuerte Muy fuerte abrazo Firmado Javier Criado Fernández Este es el texto Íntegro De la carta De dimisión De Javier Criado Como hermano mayor De pasión La carta Se entregó Hace aproximadamente Hora y media Esta es la actualidad Álvaro Es la última hora Es la información Dicho queda Sí, como decíamos La casualidad Querido Que la conmemoración De estos cuatro siglos Del señor de pasión Incluso la preparación De este reportaje Cuando se empieza A pensar En hacer este reportaje Para el primer número De septiembre Pues coincidió Con esta vorágine Informativa Que nos llevó A esta Que nos ha llevado A esta dimisión Que acaba De anunciar En esa carta De Javier Criado Pero en fin Javier Criado Pasa No sabemos Que dirá la justicia Eso ya no depende De nosotros Ni de nadie Depende solo De la justicia Y del mismo Pero el señor de pasión Permanece Permanecerá seguramente Muchos más siglos Que esos cuatro Que vamos a conmemorar Cuatro siglos Lo tienen aquí Es el reportaje De mi compañero Álvaro Rodríguez del Moral En el último ejemplar De este pasado domingo De más pasión 7 Compañero ¿Cómo era? Vamos a empezar A andar trabajo Usted puede opinar Lo que quiera Faltaría más ¿Cómo era la Sevilla Del XVII? Vamos a empezar Vamos a ubicar Un poco la escena Hay que hablar De un momento histórico La verdad que es apasionante Estamos hablando Del año 1615 Del alborear Del siglo de oro De una Sevilla En la que pulula El propio Martínez Montañez Pero rodeado De personajes Absolutamente irrepetibles Estamos hablando De Murillo Estamos hablando De una ciudad Por la que ha pasado Cervantes Por la que va a pasar Valerio Leal De una efervescencia Creativa Artística Absolutamente irrepetible Y en ese clima Histórico Artístico En ese caldo De cultivo Es donde se crea La figura O la imagen Mejor dicho Del señor de pasión Una imagen Que además Posiblemente Podemos hablar De ella Como una bisagra Entre dos tiempos Artísticos Quizás Él despide De alguna manera Un renacimiento Escultórico Y da la bienvenida A ese naturalismo Que en manos De un discípulo De Montañé De Juan de Mesa Va a explotar El señor de pasión Es una imagen Iniciática Del gran barroco Sevillano Y una imagen Que seas devoto La estudia De los libros De arte Se sabe poco De Martínez Montañé Quizás que se le atribuyó Álvaro un príncipe Mucha obra Que después se supone No era suya Sí, bueno Es que en realidad Se sabe mucho Del personaje Quizás menos Se supo De lo que habían hecho Algunos discípulos suyos Que se le atribuyen Como tú bien dices Es el caso de Mesa La gran parte De la obra de Mesa En un momento dado Pasaba por ser siempre De la autoría De Montañé Montañé Es un personaje Que trasciende Del oficio artístico Es un personaje De la calle Es un personaje famoso Un hombre vehemente Un hombre Que además Procuró Pasar a la historia De alguna manera Un hombre consciente De su fama De su valía Y debía ser Lo que hoy entendemos Como un famoso Yo creo que Volviendo Al vértice Que marca el Señor El Señor de Pasión Él crea ahí Para sí mismo Para su obra Crea un referente Que ya le va a acompañar Siempre Hasta su muerte Creo que el Señor de Pasión De alguna manera Es una desocumbre ¿Qué entiendes tú? Has dicho que es una bisagra ¿Qué aporta realmente El Nazareno de Pasión A la Vamos a llamarla En ese momento Nueva Imaginería Cuando llega el Señor de Pasión ¿Qué significa? Mira, estaba Estoy leyendo precisamente El profesor Roda Peña Habla de que La imagen de Jesús de la Pasión Es una imagen Intelectualizada Una imagen Posiblemente Que nos lleva más Al rezo Que nos lleva más A la introspección La podemos poner En contraposición Que siempre lo hacemos ¿No? Al gran poder Uno es el lirio Otro es el cardo Son quizás Dos caras De la misma moneda ¿No? Una es la La devoción Sensorial Otra es la devoción Más íntima Más Como bien dice Roda Peña Más intelectual Y además Uno es más divinidad Otro es más hombre ¿No? Sí Uno es más intelectual Y otro Más humanizado Pero posiblemente Son complementarias ¿No? Y de alguna manera Las dos imágenes Beben de una misma fuente ¿No? Mesa no se puede entender Sin Montañés Y posiblemente Montañés también aprendió De ese oficial Que era Mesa ¿No? Ahí seguramente Hubo una confluencia De genios Que no sabemos muy bien En qué quedaría Porque siempre se ha hablado Que posiblemente Montañés se ocupó Muy mucho De enterrar la memoria De Juan de Mesa Eso es algo Que está ahí también ¿No? Y que los historiadores Tienen ahí un bonito tema Para investigar Pero debemos entender Podéis hablar en la mesa Cuando queráis Debemos entender Que es una imagen Modelo ideal Y que siendo el gran poder Quien es Como imagen De Jesús Nazareno Es un modelo Absolutamente perfecto Se idealiza ¿No? La pasión Se idealiza Yo creo que la belleza Que tiene el nazareno De pasión A lo mejor Contrasta con la dureza Que tiene el señor De gran poder Son dos imágenes Que aunque sean Más o menos contemporáneas Son imágenes Que bueno Son totalmente Antepuestas ¿No? A la hora de De la expresión Que pueda tener Cada uno A la hora de verlo Y por ejemplo Para mi pasión Me da dulzura ¿No? Es no sé Es como dice Álvaro Es otra forma De ver al señor Yo creo que es más Más íntimo Hay una anécdota Muy bonita Que además La reflejamos En el reportaje Que además De alguna manera Retrata El afecto Ya no es tanto La devoción Sino el afecto Que tenía Martín De montañés Por la imagen De Jesús De la pasión Ese cuadro Es Joaquín Turina Un cuadro así Costumbrista Romántico Que retrata Al escultor En la puerta De posiblemente Sea el convento De la Merced La Merced Lo hemos visto Hace poco En el que Él mismo Se preguntaba Si de sus manos Había salido Ese portento Si él había sido capaz De tallar Aquella imagen Que estaba saliendo A la calle En la tarde Del Jueves Santo Ese cuadro además Está pasado Interpretado En azulejo Y está colgado Allí Creo que en la sala Capitular De la sacramental De pasión Alguno de eso Retrata Ese afecto Esa devoción De Martín De Montañés Hay más testimonio Como ese obispo Que le quiso sacar Un defecto Al señor Y queriéndosele Sacar el defecto Solo le dijo Que le faltaba hablar Además el señor De pasión Hay una nota ahí Yo creo que Muy importante Es una fuente De cultura Primero de su génesis Estamos hablando De esa sevilla Del siglo de oro De esa efervescencia Artística Pero alrededor Del señor Se crea Una auténtica fuente De riqueza artística Desde el paso Que lo lleva Desde las túnicas Bordadas Que poseen su hojar Que yo desde aquí Desde luego pediría Que se le pusiera Muchísimo más Creo que una imagen De esa época Como se está bien Complementada Es con una túnica Bordada De las tiene Magníficas No sé El señor Es una fuente Continua Nos va lanzando Puentes Hacia otras historias Hacia otros temas Y creo que la exposición Cuidadísima Y los actos Que ha preparado La hermandad Ahora para el otoño Confluyen En esa En esa focalidad De Jesús de la pasión Como fuente De devoción Pero también de cultura ¿Con o sin cirineo? Es difícil Yo entiendo Que por ejemplo El señor de pasión Estamos acostumbrados A verlo Y creo que tiene Las medidas perfectas En el paso Tampoco la vería yo Sin él No importaría verlo Con el cirineo O sea También podemos decir Que se ha visto Un poco con el cirineo Por lo menos yo No lo recuerdo Pero que Las fotografías Yo lo probaría una vez A mí me gustaría Verlo en la calle El cirineo Hay que decir Que el cirineo Se suprime A raíz de la restauración De Peláez del Espino Una restauración traumática Que también habría que hablar De ella largo y tendido En la que Bueno El profesor Peláez Aconseja Que para que la imagen No sufriera más daño De que estaba sufriendo Pues que no saliera a la calle Con cirineo A partir de ahí El cirineo desaparece De la presentación pública Del señor La hermandad de Pasión Se funda Para dar Ese culto A una determinada Estación del Vía Crucis Que es cuando Jesús Te ha ayudado por el cirineo O sea Que Sería una justicia histórica Reponerlo Pero lo que sí es cierto Álvaro Es que es imponente Ver al señor Con lo que sea Son imágenes también Lo ves a abrir Esa puerta del Salvador En la colegiata Lo ves bajar Y ya lo veas Con la túnica lisa Lo ves con la túnica bordada Esa cara Mirando hacia abajo El paso Que yo creo que es El complemento perfecto Para ese Para ese Cristo Es que le ponga Lo que yo creo que Si le pusiéramos el cirineo No le echaremos cuenta Ni al cirineo Es que pasaría Despercibido Porque no creo que Que la fuerza Que tiene ese Cristo El cirineo Fuera decirle algo más O algo menos Y habría que cambiar Y habría que cambiar el paso También Habría que alargarlo un poco No el paso Ese paso ha salido el cirineo Sale con el cirineo Yo soy más Como tiene nuestro amigo Jesús Romano Con cirineo Y sobre todo Con túnica bordada Que sin duda Bueno pues ha sido El gran acierto También de esta Semana Santa Verlo Al igual como lo íbamos a ver En el Vía Cruz Cismando Que al final Esa túnica bordada Es que da igual Hasta el color de las flores Que le pongas A ese paso Está hablando Dios en Sevilla A las 9 menos 20 Vamos que es lo que estamos diciendo Que es que Ese paso de Cristo Le pongas las flores Que le pongas Le pongas lirio Le pongas cardo Le pongas lo que quieras Le pongas claveles Le pongas lo que sea Es que estamos viendo Aquí unas imágenes Lo que es esta pasada Semana Santa Y es impresionante Yo creo que lo que tú has dicho La clave es esa Que yo creo que La gente le mira la cara Y lo que transmite En la calle Dicen bien A vuestro juicio Álvaro A ver Los autores que sostienen Que el Señor de Pasión Te invita A que vayas hacia él Tú hacia él Mientras que el Señor de Gran Poder Viene hacia ti Sí Lo que es un poco La idea que lanzábamos antes De la devoción Íntima, intelectual O de la devoción Sensorial O la devoción Más Más flor de piel Más emocional Sí El Señor Hay que ir a verlo A su capilla Hay que encontrarse con él Y quizá es el mejor momento Para estar con el Señor En su capilla sacramental El Salvador Y es donde Posiblemente Nos brinda mejor Su intimidad Su corporidad También El Señor de Gran Poder Pues el Señor de Gran Poder Te atrapa desde la calle Cárdenas Espínola Son relaciones distintas Con las imágenes Pero al fin y al cabo Complementarias Te va atrayendo Es como dice Álvaro El Señor El Señor te parece Que te está llamando Y que te dice Ven Y el Señor de Pasión Tienes que ir a verlo Impresionante Víctor Es que estamos viendo Aquí estas imágenes Y ves el paso El paso del conjunto La obra de Cayetano González Y es una joya Además lo podemos ver allí Todos los años Puesto en la colegiata Y no se fija nadie En ese pedazo de paso Un paso que además De alguna manera Es fruto de la casualidad Porque si no hubiera ardido Y de la mala suerte Si no hubiera ardido No hubiera Cayetano González Realizado ese paso Que es una de las grandísimas Joyas monumentales De la Semana Santa de Sevilla El pasado Jueves Santo También lo comentábamos Cuando estábamos viendo Al Cristo de Pasión Pasando Saliendo O en la Catedral O en El Salvador Lo comentábamos Que es uno de los pasos Más increíbles De la Semana Santa Y de los más especiales ¿Sabemos o podemos imaginar Álvaro Si Juan de Mesa y Velasco Vio tallarse esta imagen En el taller? Posiblemente estaba en el taller Tendría yo que mirar bien Esa fecha No sé si ya estaba Independizado Juan de Mesa O si estaría todavía Vinculado de alguna manera A Montañez O no sé si Simultaneo Su faceta oficial Con la de escultor ya libre Pero evidentemente Muchas obras de Martínez Montañez Tienen la mano de Mesa Incluso se ve la impronta de Mesa O sea Como te decía La obra de Mesa No se puede entender Sin el paso Por una serie de escultores Y sobre todo Por el paso del taller De Martínez Montañez Evidente que fue un oficial Destacado Seguramente el que más Un oficial O un escultor Con un genio desmesurado Posiblemente con una Persona de intrincada Tímida Que le llevó a centrarse su obra Y en no crear ese personaje Que sí crea Martínez Montañez Que se convierte en un hombre famoso De la Sevilla del siglo de oro Hemos hablado Hemos hablado esta noche Un ratito solo De una imagen del señor Que ya en el nombre Lo resume Y lo dice todo ¿Verdad? Porque de hecho su nombre resume Todo lo que le ocurrió Bien Dicho esto Álvaro a tu juicio Ya para terminar A tener en cuenta, es una imagen, yo le pregunté un día a Fran Silva, ¿con qué disposición, o sea, cómo crees tú qué actitud debo llevar cuando me enfrento al Señor de Pasión? Él está en su capilla, como tú has dicho. Voy ante él, ¿cómo debo ir? ¿Con qué premisa? ¿Qué debo observar? Si es que me da tiempo y mi cuerpo y mi corazón me da para eso. ¿Cómo debe uno ponerse delante del Señor de Pasión? La devoción de cada uno es personal, evidentemente, ¿no? Y los sentimientos que despierta la imagen, pero yo sí destacaría algo. Saber que detrás de esa imagen hay cuatro siglos de cultura, cuatro siglos de devoción, cuatro siglos de hermandad, cuatro siglos de historia de Sevilla, y cuatro siglos, como la idea que hemos incidido un poco, que tienden puentes, que focaliza, que se convierte en un sol que irradia otras manifestaciones artísticas, otras historias entrelazadas. El Señor de Pasión condensa cuatro siglos de fe, de devoción, de cultura y de historia. Sevilla, que es como tú sabes tierra sabia, cuando ve llegar al Señor de Pasión, dibujan su rostro en líneas generales, Álvaro, como una especie de sonrisa de admiración, ante tanta seguramente perfección. Pocas horas después, ese mismo pueblo, cuando llega el Señor del Gran Poder, en lugar de sonreír, ese pueblo llora. Por algo será. Cumple la función, las imágenes, están cumpliendo la misión para que fueron hechas. Compañero, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. A mí me encanta hablar con Álvaro siempre. La verdad que es un gustazo hablar con el compañero porque te atrapa, es como el Señor de Pasión, te atrapa. Atención porque vamos a sentarnos ahora con Abel Moreno, coronel, Abel Moreno, templo de parroquia de San Benito, a hablar con él de muchas cosas. Una entrevista en profundidad que yo creo que le va a interesar. Pero antes, vamos a Twitter. Nacho, en directo, venga. Arroba la pasión CTV. Hoy, visto nuestros tuiteros están un poco desconectados, ¿por qué? Porque es una buena causa. Están viendo procesiones, están viendo pasos, están viendo, como digo, más de 20 procesiones, no solo en Sevilla Provincia, sino en Huelva, en Cádiz, como por ejemplo nos decían que ya la Virgen de Regla acaba de entrar en su templo, más y más en el templo de la Virgen de Guadalupe ya saludando a la hermana de su despojado. Por ejemplo, nos dicen Francisco Ramos. Aprendiendo historia con los expertos de la pasión. Sois grandes. Más comentarios, por ejemplo, visto, ha gustado mucho el vídeo de inicio dedicado a los números de la Puebla. Nos dice Paloma. Que me gustan los vídeos de la pasión. Así se sobrelleva más la espera. Un martes menos, para mi ansiado, martes santo. Nuestro amigo Ignacio Rangel nos dice, tenéis a mi hijo embobado con el vídeo de los romeros en la presentación. Una vez más, lo tenéis enganchado. Y también, por ejemplo, nuestro amigo Rodrigo. Por nosotros, Faustino, cántale a mi madre del Rocío en esas marismas eternas para que jamás decaiga nuestra fe y pasión. Se va a sentar en este plato, dentro de unos minutos, archivo cofrade. De momento lo dejamos en ese nombre. Archivo, arroba, archivo, guión bajo, cofrade. Le van ustedes a poner rostro. Incluso, si lo logro convencer, va a tuitear con ustedes en directo. Pero antes, un hombre que ha escrito, atención, más de 160 marchas, más de 80 pasodobles, himnos, otros tipos de música que lleva toda la vida en esto. Actualmente es coronel Abel Moreno, el autor de La Madrugada, de Hermanos Costaleros, de Macarena, de tantas y tantas piezas que a usted y a mí nos han emocionado tanto. Bien, hemos entrado en San Benito. Gracias a la Junta de Gobierno, hermano mayor. Gracias, Alejandro Prioste, por todo el cariño recibido. La entrevista que viene ahora, yo entiendo que le va a gustar. Nos hemos sentado a hablar de cofradía, tranquilamente, con Abel Moreno. Abel Moreno y Gómez, por parte de su señora madre. Nunca le dicen lo de Gómez. No, a mí me etiquetan ya con Abel Moreno, Abel Moreno, y yo muchas veces le digo, y Gómez por mi madre, que también tuvo algo que ver, pero estoy etiquetado con Abel Moreno. ¿Qué significa esta parroquia de San Benito para Abel Moreno? Bueno, pues para mí fue la primera, fue la primera de Sevilla, porque yo vine aquí destinado, en 1984, y me fui a vivir al número 25. Estaba justo en el puente este que había aquí. Al 25 de Luis Mantoto. De aquí, de aquí, sí. Estaba un bar en Bigote, que se llamaba, y la puerta más allá yo vivía. Y me acuerdo que yo vine con mi hija de unos 11 años, y mi hijo tenía seis, Abel, y de vez en cuando se nos despistaba y decía a su madre, ya está en la iglesia, ya está en la iglesia. Con que veníamos a buscarlo y estaba el tío aquí metido. Se venía siempre aquí y se despistaba. Y le digo, yo una de las primeras marchas que voy a hacer yo en Sevilla, se la voy a hacer a una imagen de aquí. Entonces, le pregunté, entré, hablé con un señor de la hermandad, uno pequeñito que había, uno así, muy pequeñito, y dice, pues la Virgen tiene una marcha, la Virgen de la Alcanación, de hace años y eso, y el Cristo de la Sangre. Y aunque no, el Cristo no está dedicado a nosotros, porque es a una hermandad de Torrijos, Cristo de la Sangre, de Cebrián, no es para este Cristo. Y digo, pues se lo voy a dedicar, y digo, el Cristo de la Presentación no tiene ninguna marcha dedicada. Entonces le puse, le hice la marcha al Cristo de la Presentación. Mucho antes que a la Virgen de la Encarnación. Sí, sí, por supuesto. Es, para una imagen de Sevilla, la primera marcha que yo hago. Y la primera de todas que compuso Valmoreno, ¿cuál fue? ¿Y con qué edad? Bueno, yo estaba en Algeciras de director, entonces era teniente, y la escribí para la Virgen de Flores, que es la patronal de Encinasola, de mi pueblo. Una marcha de gloria, que además tiene parte del himno. El himno de la Virgen de Flores, que es un himno que se canta por toda España. Porque cuando yo vengo aquí destinado y hago el primer día, la primera vez que hago yo el Corpo, una de las marchas que interpreto es Virgen de Flores. Y al día siguiente recibo una carta en el cuartel de Lora del Río. Y me dice la hermandad de Setefilla, muchas gracias por tocar nuestro himno en la procesión del Corpo. Y digo, ¿qué es un pocajo? Y yo dándole vueltas, 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 y dice, hombre, es que es el himno de la fe, viva la Virgen de nuestra patrona. Y los canta, viva la Virgen de Setefilla. Es el mismo himno, que unos franciscanos vinieron por los pueblos y los dejaron para muchas patronas. El mismo, le cambian el nombre. En Guillena cantan viva la Virgen de la Granada y en Villarrasa viva la Virgen de los Remedios. Es el mismo canto. Y desde entonces, desde aquella primera marcha, Abel, hasta la última, ¿cuántas marchas de procesión han salido de tus manos? 160. Entre ellas algunas que son himnos de la Semana Santa. Por ejemplo, la madrugada. O hermanos costaleros. Sí, hermanos costaleros fue la primera marcha que yo hago aquí, no dedicada a una imagen, sino a un colectivo, porque entonces estaban de moda los hermanos costaleros, los estudiantes. Vamos, es un movimiento que estaba de moda. Digo, voy a dedicarle, como nosotros salíamos con los estudiantes, voy a dedicarle a los costaleros de los estudiantes. Y la llamé hermanos costaleros, basada en el paso de los costaleros. Y tuvo mucho éxito. Los costaleros los acogieron. Y esa marcha tiene, porque las marchas profesionales tienen que tener varias cosas. Por ejemplo, aquí en Sevilla. Hay que tener en cuenta que aquí son 12 horas, 10 horas de procesión. Tienes que tener marchas suaves, que descansan a los músicos, porque no hay que pensar solo en los costaleros, sino en los músicos. Que le decía yo a uno una vez, digo, a lo largo de los años de la Semana Santa, me han venido a preguntar, ¿Ponga usted esta marcha porque los costaleros van fatal? ¿Ponga usted la otra porque van fatal? Digo, pero nadie me ha venido a preguntar. Oigo, ¿usted cómo van los músicos? Nadie. Es verdad. Nadie. Entonces, yo, esa marcha era para los costaleros, pero también fue para los músicos. Bueno, yo sabía las marchas dificultadas porque te volví y decía tal marcha y hacían los músicos. Ya sabías que, bueno, yo lo sabía de antemano que es fuerte para los músicos. Y ellos mismos me decían, vamos a tocarle. Cuando un paso andaba un poquito, abajo, andaba un poquito, abajo. Me dijo, andate, vamos a tocarle hermanos costaleros. Venga, hermanos costaleros, pom, pom. Y la apuramos. Y la apuraban porque le gustaban los costaleros. Y luego los músicos, y esas muchas marchas que llegaban a un sitio que no había luz, que no había luz, venga, de memoria, porque hay que tocar muchas marchas de memoria, que es cuando gozan de más de los músicos. Porque cuando hay falta de luz, falta de luz. Sí, porque si van mirando al papel, el músico no va gozando de la Semana Santa. El músico va tocando, va viendo a la gente, la cara de satisfacción de la gente, aquel que lo saluda y él va gozando en la marcha. Pero si va con el papel, a mí me decía, tú conociste a Pepín Tejera, y le digo, Pepín, hombre, siempre tocan los mismos pasos dobles en la Plaza del Toro. Maestro, que no puede ser, no le puedo poner un paso doble nuevo, porque me dicen los músicos que si miran el papel no ven la faena. Dicen, y es muy difícil ponerle, es lo mismo, el músico va detrás de la imagen y va gozando cuando va tocando de memoria. Bueno, eso lo saben todas las bandas, no las de música solo. ¿Siente Abel Moreno la misma nostalgia que gran parte de Sevilla de la banda de Soria 9 tocando detrás de los palis? Porque eso es una estampa que aquí se echa mucho de menos. Pero yo nunca le he preguntado a Abel Moreno qué dice su corazón de eso. Bueno, eso es una cosa. Tanto es mi corazón, que yo he estado muchos años en Memorial del Rey y le decía al de la caja, digo, esto me lo tienes que hacer así, me tocas así y todos los dices, sí, sí, como lo hacía el caja de Soria 9. Digo, eso. Y los ponía de ejemplo yo a los músicos de In Memorial, yo llevaba al Soria 9 dentro de mi corazón, porque la época de In Memorial ha sido después. Pero a mí, lo que me han hecho conocido y me han hecho ha sido la banda de Soria 9. Yo le tengo mucho que agradecer a Soria 9. Sabía también tiene que agradecerme algo a mí, pero yo más a la banda de Soria 9. Y para mí Soria 9, yo cuando veo esa Semana Santa sin la banda de Soria 9, me decía una señora, oiga, en la calle 7, ¿es verdad que han venido ustedes de Soria a tocar aquí a la Semana Santa? Y yo, sí, señora. Que bien lo sé Soria, porque aquí se dice lo sé Soria. No sabía la buena señora dónde estaba nuestro cuartel. Bueno, para Abel Moreno, sea militar o no, para Abel Moreno componiendo marchas de procesión, ¿quién ha sido el más grande? Desde tu punto de vista. Bueno, yo me he fijado, he tenido maestros. A ver. Yo no estoy, en absoluto, estoy capacitado para decir quién es el mejor ni el peor. Yo soy solo un músico que compone, pero he tenido mis maestros. Entonces, yo he cogido un compositor que me gustaba cómo hacía las cosas, Emilio Cebrián, que no ha escrito para cornetas nunca. Se ha escrito sus melodías con sus contrapuntos y eso, y ese es el que me decía a mí. Luego, digo, ¿quién ha tenido escribiendo, si no marchas profesionales, marchas militares, mucho éxito? Éxito mundial. John Phillips se usa, el de las marchas levando ancla, y cómo hacía las marchas, con un primer motivo, un segundo motivo, un contrapunto, esto, esto. Y luego, a la hora de instrumentarlas, que es una cosa muy importante, a la hora de hacer una marcha. Una marcha, de instrumentarlas de una forma a otra, cambia totalmente, aunque esté hecha la melodía y demás. Y entonces me fijé en Ricardo Dorado. Ricardo Dorado es el maestro de la instrumentación, ese conocía la banda, sobre todo la banda militar, y entonces en ese me fijé. Entonces he tenido esos maestros. Luego aquí ha habido grandes maestros. Grandes maestros, pero, por ejemplo, una de mis marchas, quizás la más preferida, que no es mía, es Virgen del Valle. Pero Virgen del Valle la hizo Gómez Arzuela, hizo la melodía y demás, pero para la banda se la tuvo que instrumentar Eduardo Serra, el director de la banda de música del Regimiento de Granada. Ya no es una obra completa para mí. Fom de Anta hace la marcha amargura, pero la instrumenta su padre para la banda. Ya no es una obra completa. Es una obra que, haberla instrumentado otro de otra forma, hubiera sonado de otra forma. Por eso yo digo, yo digo, cuando un músico quiere hacer una obra, que la escriba y la instrumente. Y eso es obra completa. A mí me gustan mucho las obras de los Fomos, ya te digo, Gómez Arzuela, y sobre todo Farfán. Ese sí, son obras suyas. Las tres marchas, a ver, las tres marchas madre de la Semana Santa de Sevilla, que conozcamos todos, ¿cuáles son a tu juicio las grandes claves musicales de la Semana Santa? Dime tres marchas, que sean los padres de todo esto. Bueno, esta estrella sublime, que es la marcha número uno, la que cambia totalmente el estilo, cambia todo, es un invento. Es un invento. Esa marcha es un invento sobre la marcha. Un invento copiado de la marcha militar, que ya existía. No copia de la marcha militar, pero como Semana Santa, es un invento. Esa para mí es la primera. En marcha fúnebre tenemos Virgen del Valle. Yo para mí, Virgen del Valle. Y además de amargura y eso, pero yo me gusta más Virgen del Valle. Y tenemos la marcha con corneta, la marcha fúnebre, y luego tenemos una marcha que no es con corneta, y eso que puede ser el rocío, que también es un icono. Lo demás van todas en función del Virgen del Valle, que es la primera, las fúnebres de los fonds, las de cornetas de Gamelasen, y eso van detrás de Estrellas Sublimes, y todas van detrás de algo que ya está hecho. ¿Abel Moreno es un hombre de fe? Relativa. Yo tengo mi FEM, que digo yo que es muy particular. ¿Por qué? Yo qué sé, porque pienso así. Yo tengo mi religión muy particular, y yo qué sé, no soy muy generalista. No sé cómo decirte. Es que siempre pensé que para crear algo como Azabel Moreno, para componer cosas como lo haces tú, había que estar muy cerca de Dios. O al menos de una espiritualidad muy potente. Sí, pero yo no te digo estar lejos de Dios. Dios me figura que a mí el que me inspira es Dios. Pero quiero decir que vivo la religión de una forma muy particular. A ver si nos entendemos. Muy tuya. Muy mía. ¿Y la Semana Santa actual cómo la vives? ¿Dónde te pones? ¿Dónde vas? ¿O qué cosas no te pierdes? Bueno, he tenido una época, yo tenía unas sillas en la campana y con la remodelación me las quitaron. Pero gracias al secretario del consejo ahora y tal, me ha dado, este año ya me consiguió dos sillas junto al palco, muy cerca del palco. Y ahí ven la Semana Santa. Sí, porque mis piernas no están ya para ir buscando qué es lo que a mí me gusta, buscar las hermandades en sus sitios. Aunque luego te lleva a muchas sorpresas, porque tú vives hoy, esta Semana Santa, este Jueves Santo, este Marte Santo, un lugar y un momento y te crees que el año que viene va a ser igual. Y eso ya no es igual. Fue ese año. Por eso digo yo que los momentos de la Semana Santa no hay que buscarlos, se encuentran solos, vienen solos. Pero es difícil ir a buscarlos porque muchas veces te aconsejan. Ve a ver esta cofragía por el paso este. Y ya no es como cuando él lo vio. Esto va cambiando todo. El público no es el mismo, la banda de música no es la misma, los castaleros no van tan como mejor con lo de eso. Y entonces todas esas cosas que hacen que ese momento, que yo he vivido momentos sublimes en la Semana Santa, pero no han sido buscados, han sido... Porque estaba ahí, hay que estar en el momento preciso. Se me están viniendo a ver tres millones de preguntas, a ver si soy capaz. ¿Las devociones de Abel Moreno de Sevilla cuáles son? ¿Devociones? Virgen de los Reyes. Bien, bien. Me ha quedado clarísimo. ¿Y de las que procesionan de penitencia hay alguna? Hombre, sí. Yo soy muy macareno. Yo soy muy macareno y tengo devoción, quizás sea una cosa con todas las que yo salía. A ver si me entienden. Que estamos aquí, por ejemplo, estamos aquí en la iglesia de San Benito con la Virgen de la Encarnación y eso, pero yo no la he acompañado nunca. A ver si nos entendemos. Sí, perfectamente. Entonces yo tenía ese tirón con todas las imágenes, las de los estudiantes, estudiantes, panaderos, panaderos, la Virgen de Regla, la del museo y eso. Todas las que yo he acompañado durante estos años tienen ese tirón para mí y procuro volver a verlas. Y me tira eso. Esa es la devoción. Pero yo tengo una devoción que es la Virgen de los Reyes. Yo me he pasado años que he estado en un sitio o en otro y no he visto a la Macarena, no he visto a la Virgen de los Estudiantes. Pero a la Virgen de los Reyes no he fallado. Y si Dios quiere, que no, nunca. Eres onubense de nacimiento. Sí. Por cuestión de trabajo has visitado y has viajado por toda España y también te consideramos mucho casi como sevillano. ¿Cuánto de sevillano de verdad se sienta Abel Moreno? Yo, todo. He dicho antes que la banda de Soria me lo ha dado todo a mí. Sevilla me lo ha dado a todo. Yo espero haberle dado un poquito a Sevilla en correspondencia, pero a mí Sevilla me lo ha dado todo. Mis paisanos de Huelva me aprecian mucho. Me dieron la medalla de la cultura, el ayuntamiento y todas esas cosas. Y me siento onubense, pero mi corazón es sevillano. Es sevillano. Y siempre digo que a mí Sevilla me lo ha dado todo. No tengo más que agradecimiento para Sevilla. De la 160, la marcha de la que estás más orgulloso. ¿Me tienes que decir una? Una. Bueno, la madrugada. Eso es... Eso es... Yo voy por todo el mundo y en la madrugada hoy se toca en el mundo entero. Está en cinco películas y ahora me la han pedido para dos películas más que se están rodando. Sin embargo, todos los años no es tu marcha más interpretada. No, porque la marcha a la madrugada no es de interpretar mucho, sino en un sitio determinado. Y se toca y ya está. A lo menos una placita, a la vuelta, en esa placita, se toca la madrugada. Es una marcha de no muchas interpretaciones, sino en ese momento. Hay otras marchas que se tocan más veces y se repiten más veces, pero la madrugada no es una marcha de tocarla muchas veces. Dime la verdad, Abel. ¿Actualmente se compone bien? ¿Cuál es el nivel medio? Yo creo que se compone bien. Hay muchos autores que están haciendo cosas muy buenas. Pero hay que separar lo que es la calidad de la funcionalidad. No sé si me explico bien. A ver, dímelo. Para lo que sirve una marcha profesional y para lo que está compuesta. Marcha de procesión. Para profesional. Para profesional con ella. Está bien en un concierto. Entonces están haciendo cosas muy buenas, pero que en la calle tienen difícil proyectos. y yo voy a poner un ejemplo. Venga. Yo tengo una marcha que la tengo, la estoy trabajando, bueno, cuando ya me aburro de otras cosas, voy a la marcha esa. Y la tengo para mí. La estoy escribiendo. Yo sé que eso no va a llevar a ningún sitio, porque este año yo he estrenado dos marchas, una en Santander y otra el otro día la fiesta de San Bartolomé en Herencia, Ciudad Real. Y a mí me vienen y me encargan de marchas. Y lo voy a decir aquí porque, señor, yo las cobro muy bien. No me duelen prendas decirlo. Y le digo, mire usted, yo tengo ya muchas marchas. Hay muchos autores por ahí que están deseando hacer marchas porque no se las encargan ustedes. No, no, nosotros queremos una marcha de Abel Moreno. Bueno, vamos a intentar. Pero, me ocurre lo siguiente, yo no puedo evolucionar. no me dejan evolucionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso, señor, me dicen, los de Santander, me dicen, como la marcha de hermanos costaleros, como la marcha en un magán. No quieren, yo estoy poniendo, hago ritmos nuevos, cosas nuevas y la gente no es eso lo que quiere de mí. Me tienen cuadriculado. Y claro, entonces ya compones un poco a la carta. Pero eso para ti es un piropo, te ofende o... Hombre, no me deja evolucionar. A mí me alegra que tienen una marcha de Abel Moreno. El otro día, en Málaga, me llamó un nieto de un maestro de las marchas en Málaga, que es Artola, el nieto de Artola. Mira que una hermandad que yo pertenejo a Málaga tiene una marcha de Abel Moreno. Pero yo no quiero hacer más marchas, que yo no sé... Que quiero hacer otras cosas. Bueno, y quieren... Y esto de Horencia dicen, y que tenga un solo de flautín. Y que tenga esto y que tenga el otro. Me dan una marcha y yo empiezo pim, 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 pim y hago la marcha a la carta. ¿Tú crees que eso es... Pero es que no puedo hacer otra cosa. Señal que has dejado huella. Un estilo, ¿no? Una forma de hacer. Exactamente. Es estilo, estilo. Y solo... Cuando vienen a mí, sé lo que quieren de mí. Dice... Y me dicen... Dice una marcha de Abel Moreno se va a tocar. Se va a tocar siempre. Y cuando la escuchas la oyes bien. Y las instrumentaciones son... Suenan bien. No son cosas raras. No son eso. Y entonces van hacia una seguridad. Pero yo quisiera descansar un poquito de hacer marchas. Vamos, del estilo hecho. Abel, de las bandas que hay actualmente tocando en Sevilla ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que tienes un nivel mejor? ¿O cuál no te gusta? Bueno, bueno, no, no. ¿Qué te parece lo que oyes ahora? Sí, sí. Yo creo que... ¿Alguna? La que mejor está es la de Tejera. Bueno, quitando banda municipal que esa no sale. Y Soria 9 que suelen... Antigua Soria 9 que suelen también o la de Aviación. Salen en el Santo Entierro. Yo creo que Tejera es la de... la que mejor suena. La que mejor suena. Pero están todas a un buen nivel. Un buen nivel porque hoy en día todos los chicos que están en las bandas de música van al conservatorio. Y muchos tienen la carrera. Entonces, no es como cuando yo estaba en Soria 9 que las de los pueblos estaban formadas por el zapatero, el carpintero y eso y esa gente tenía un nivel menor. Había más distancia de Soria 9 a esas bandas que habría... que habría hoy. Hoy esas bandas están mejor por todas estas cosas. Van todos los chicos van al conservatorio y están haciendo la carrera. A ver, yendo en la dirección de una banda, detrás de un paso de palio, en una procesión, ¿ha llegado alguna vez que recuerdes a llorar, a emocionarte mucho, a pasar algún trago especialmente íntimo que quieras contar? ¿Alguna vez te pasó algo? ¿O vas tan pendiente de la música que esa conexión con el infinito es imposible? No, yo te recuerdo un caso que me quedé un poco así. Yo cuando estrené la madruga con los estudiantes y la terminamos en la Plaza del Triunfo que bajaron el paso y terminó la marcha, se salen todos los costaleros del paso, al dejar el paso se salen todos los costaleros y vienen a mí. Pero que me comían, pero ¿qué es lo que ha tocado usted, comandante? ¿Qué es lo que ha tocado? El capitán era yo, una marcha que se llama La Madrugá y a mí me dejó, yo ya no sabía reaccionar, digo, pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Ni yo era consciente de lo que había compuesto y esa gente se dio cuenta a la primera. Y ese fue un momento de los que yo recuerdo. Pero un momento para mí, yo soy muy difícil de llorar, pero mi hijo sí que estaba llorando y mi hija, los dos, en la campana. Y claro, yo me emocioné y no iba detrás de una banda. ¿Cuándo? Estaba en la campana una madrugada y entró, se estrenó el himno de la Macarena, Luis León, lo anunció y se estrenó el himno de la Macarena y entró con el himno de la Macarena. Pero cuando llegó al palquillo y bajó, terminó el himno de la Macarena y cuando se dio, empezó con Macarena. Y ya mi hijo no puedo decirse, esto es para reventar, esto es para morirse y empieza a llenar y llenar. Y yo allí en mitad de los ojos de mi hija, de mi hijo. Fíjate, no estaba con la banda de música detrás de un paso, estaba en la campana. Y un momento muy emocionante para mí fue también en la campana. Y es que viene la Virgen de la Encarnación y cuando viene entrando en la campana con la Encarnación coronada, se oye la letra que viene encantando el Dios te salve María. Pero ¿y quién lo canta? ¿Quién lo canta? ¿Quién canta? Yo estaba en la campana. Y ya cuando va y pasa para dirigirse al parquillo, pues nos damos cuenta de que estaban cantando los costaleros. Los costaleros de la Virgen venían cantando Encarnación coronada. Ese año lo cantaron los costaleros. Al año siguiente entró y lo cantaban los costaleros y las bandas de música porque se acostumbran también la banda cuando llega el movimiento a la banda de música. Ese fue el segundo año. El tercero lo cantó toda la campana. Y al cuarto año lo cantaba toda España. Y es lo que hoy se canta en toda España. Cuando le preguntan a Abel Moreno por ahí en cualquier sitio, Abel, pero dinos algo de Sevilla. Sevilla, ¿cómo es? ¿Qué dice Abel Moreno de esta tierra? ¿En cuestión de qué? ¿En Semana Santa o como Sevilla? Lo que quieras. Como Sevilla. Yo tengo que defender mucho Sevilla porque me ha tocado mucho. Porque yo he ido mucho a Cádiz. Yo tengo Cádiz Cofrade que es una marcha del himno de la Semana Santa de Cádiz, el Cádiz Cofrade, que le pusieron en letra y todo. Y ya sabemos los piques de Cádiz y Sevilla. Yo he tenido que defender a Sevilla a capa y a espada en Cádiz. Yo he tenido que defenderla en Huelva en mi tierra. Yo he tenido que defenderla en Málaga. Que me decía un hermano mayor de una hermandad y dice aquí en Málaga lo único que entra de Sevilla son las marchas de Abel Moreno. Me decía. Yo he tenido que defender a Sevilla y la defiendo a capa y a espada. Y yo le digo siempre, es punto y aparte, defiendo a Sevilla en Zaragoza. Mi mujer es de Zaragoza. Ahora me voy para el Pilar y paso allí la fiesta del Pilar. Pero cuando hablo de Sevilla yo defiendo a Sevilla a capa y a espada porque la siento mía. Sevilla es la que me ha hecho músico a mí, me ha hecho compositor y la defiendo pero a todos los niveles. Soy sevillista. Abel Moreno y Gómez. Por proximidad. Por proximidad. Porque vivas aquí en el barrio. Porque vivas aquí en el barrio. Bueno, ahora mismo hay gente que se ha enfadado. ¿Eh? Que se ha enfadado, hay gente que se ha enfadado contigo. ¿Eh? Los que no son sevillistas. ¿Te cuento una anécdota? Venga, va. Del fútbol. Venga. Yo vengo aquí, me gusta tanto el fútbol porque yo presumo ha sido socio del Zaragoza, socio del Algeciras cuando estaba allí. El himno del Algeciras es mío. Ahora en el centenario fui porque se interpretó. Allá donde he ido he sido socio del equipo donde he estado destinado. Yo soy más taurino, Abel. Sí, bueno, ahora te voy a hablar de taurino. Y vengo aquí y empiezo a ir un domingo a ver al Sevilla y otro domingo a ver al Betis. Y me dice mi mujer, hombre, todos los domingos, hombre, defínete. Elige uno que más para ti. Y digo, bueno, pues este que está más cerca. Yo no puedo decir, como le digo a mis hijos, es que tú no eres sevillista de corazón. Digo, yo no soy sevillista de toda la vida. Yo vine aquí a una edad bastante mayor y entonces yo opté por el Sevilla. Pero no puedo decir desde chiquitito soy del Sevilla. Soy del Sevilla y me gusta lo del Sevilla. Dime algún paso doble bueno. Venga. Dávila Miura. Ese también te ha hecho muy bien. Suspiro de España que no es torero. No es torero y no se torero. Yo tengo una lucha ahora con las plazas de toros que no se toquen Paquito el Chocolatero y esas cosas que no me gustan a mí con las plazas de toros. Pero los que llevan las plazas de toros reducen los músicos al máximo posible. Entonces a veces en una plaza de toros está una charanga, no está una banda de música. Entonces esas charangas se tienen que adaptar a tocar esas cosas que son más fáciles. Yo llevo todo el sur de Francia de las plazas de toros musicalmente las llevo yo y he escrito paso doble. Tengo unos 60 paso doble. A ver, tenemos que ir saliendo de aquí de San Benito. Dile algo, por favor, a la Virgen de la Encarnación, porque yo además la quiero mucho. Dile algo antes de ir. ¿Cómo te lo dirías? Pues yo le diría que darle las gracias por la idea esa que me dio de ponerle esa letra que ha obligado a España entera a que le cante. La Virgen de Regla, cuando lo llevaron los panaderos a Madrid, entró en la Gran Vía con Encarnación coronada. Y entonces yo le doy las gracias a la Virgen y es una de las que no me pierdo. No me pierdo porque tengo que decir otra cosa. Para mí el día de la Semana Santa es el Marte Santo. Déjamelo ir. Abel, muchas gracias. A sus órdenes siempre. Yo ya estoy muy devaluado militarmente, pero... Muchas gracias, Abel. A vosotros. A sus órdenes, coronel. Siempre a sus órdenes. Por cierto, el vídeo y muchas gracias. El vídeo que a usted le gustó tanto porque lo ha dicho en las redes sociales de arranque de este programa de Faustino y de los Romeros de la Puebla ya está colgado en el canal de YouTube de Correo Andalucía Televisión. Ya lo puede visitar para verlo cuantas veces quiera. Y esta entrevista con Abel Moreno dentro de 60 segundos la colgamos también. No hay problema. A vuelta de pausa para la publicidad en directo, siempre en directo en esta casa vamos a escuchar a la banda de cornetas y tambores de la cigarrera interpretando la salve final con la que se cierra el disco de la misa de Alba de los Romeros de la Puebla pero no cantada por los Romeros sino tocada por la cigarrera atención delante a las plantas de la Virgen del Rocío.